Sobre las 10 de la mañana de hoy martes estaba previsto que diesen inicio los trabajos de demolición de los inmuebles que el Ayuntamiento de Almería ha adquirido hasta la fecha en la carretera de Málaga a la entrada de la ciudad por el barrio de Pescadería. El operativo diseñado para la demolición de los inmuebles situados en esta zona obligará a partir de esa hora al corte y desvío del tráfico durante al menos dos días afectando la entrada y salida de vehículos por este punto como ya se informaba por parte del consistorio. En total son tres los inmuebles afectados por estos trabajos. El número 88 parte ya disponible de las naves adquiridas por el Ayuntamiento el pasado mes de junio además de los números 74 y 78 donde ya se han desarrollado las primeras actuaciones de desescombro y despeje del interior del edificio. Las tres demoliciones se ejecutarán de manera coordinada si bien sólo la correspondiente a la nave industrial que se encuentra en el extremo oeste de la capital la foca está promovida por el Ayuntamiento. En este caso la demolición afecta a una parte del edificio de planta rectangular de unos 14 metros de ancho por 177 metros de largo y que se encuentra dividido en diferentes naves. La superficie de ocupación del edificio es de 2.971 metros cuadrados y el volumen total del edificio es de 18.996 metros cúbicos. La superficie objeto de la demolición en este caso es de 651 metros cuadrados y el volumen alcanza los 2.151 metros cúbicos. A estos trabajos se suma el derribo de los otros dos inmuebles adquiridos por el Ayuntamiento los números 74 y 78 en una actuación que se desarrollará en paralelo y que está promovida por sus anteriores propietarios. La superficie afectada por este derribo en este caso suman aproximadamente una superficie total de 741,69 metros cuadrados. Recordar que la adquisición que el Ayuntamiento de Almería viene haciendo de estos suelos tiene por objeto mejorar la salida de la capital en dirección a Poniente en una actuación que vendrá a dignificar este espacio de la ciudad y acabar con la imagen de degradación que actualmente sufre. El objetivo final de esta actuación es dotar a la ciudad de espacios libres mejorando el entorno a través de un proyecto singular. Para la demolición se emplearán medios manuales y maquinaria pesada, retroexcavadoras, palas, cargadoras y camiones de transporte que serán utilizadas en las diferentes pases que se desarrollarán para el desmantelamiento de estructuras, descabezado de forjados y vigas. Previamente a estos trabajos se han desarrollado otras labores consistentes principalmente en la retirada de instalaciones eléctricas que recorren las fachadas y desvío de servicios, advirtiendo además a las viviendas más próximas que se puedan ver afectadas en cierto modo por la demolición de las molestias que pueda causar la misma. Durante la demolición de las zonas que más escombro generarán se prevé la intervención de una cuba y los medios necesarios para regar el escombro con el fin de evitar atmósferas densas de polvo en caso de que así sucediese. La superficie del suelo que el ayuntamiento ha adquirido a través de las diferentes acuerdos con los propietarios de esta zona suman aproximadamente 15.000 metros cuadrados sobre los cuales el consistorio está decidido a actuar para convertir este lugar en zona verde y espacios libres. El concejal de urbanismo ha explicado que los siguientes pasos pasan por seguir avanzando en la negociación y adquisición de los terrenos necesarios para acometer esta importante y transformadora actuación además de urbanizar de manera provisional los terrenos ya adquiridos mejorando su imagen actual como paso previo a la ejecución definitiva del proyecto que podamos definir para este espacio.